Recuerdo que al llegar me miraste Fui solo una más de cientos Y sin embargo fueron tuyos los primeros moleteos Como no pude darme cuenta Que hay ascensores prohibidos Que hay pecados compartidos Que tú estabas tan cerca Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos en esta habitación gris Muevo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos que no sé Quieren dormir Y jugamos a ser humanos en esta habitación gris